De Martín Mediocre a Dictador Columna de Opinión Enrique Gómez para la revista Semana La inoperancia, la ignorancia, el desorden, la ingenuidad, la perversidad y las malas políticas han llevado a la administración Petro a un punto de crisis autoinducida mientras se le pasan las horas tuiteando, discursiando a Esther Siniestra conspirando para amarrar todas las instancias del Estado y dedicado a la política, el gesto y la autoadulación el país, la economía, la seguridad y las instituciones tambalean Nada nuevo, lo vivimos en la alcaldía de Bogotá Se advirtió en la campaña presidencial y desde el 20 de junio de 2022 lo hemos denunciado a la opinión quienes no apostamos al petrobuenismo o al petrovegetariano en ejercicios fatuos de ingenuidad de alquiler no hay petrobueno y no lo habrá solo vendrá el deterioro progresivo de la función estatal el recruecimiento de la violencia y el reventón económico y moral de la nación y los aduladores locales e internacionales tantos y tantos que se leen, se escuchan y se ven se irán unos silenciando, otros alejando y otros se mantendrán pedaleando a cambio de favores, publicidades o lealtades históricas Mientras tanto, Petro, su camarilla y sus cuadrillas paramilitares disfrazadas de guardias indígenas y campesinas han empezado a construir el mito del mártir Nadie nunca en la izquierda marxista y radical es responsable de sus fracasos de sus errores o de sus arbitrariedades en el dictum de todo socialista moderado y de todo radical de izquierda nos obligaron, no nos dejaron hacer el cambio ¿Quiénes son los oscuros y perversos enemigos del buen cambio petrista? Todos los que critiquen, los que no se dobleguen en el congreso los que se atrevan a la oposición los que no acepten mentir y ocultar los fracasos y arbitrariedades Obvio que también cabe acusar al imperialismo yanqui a las multinacionales, a los burqueses y capitalistas salvajes porque la mejor receta para el fracaso del mar gobierno petrista es el que no controla el territorio que propicia y justifica la violencia que es incapaz de controlar la carestía que desconoce las estructuras del Estado y sus reglamentos que vive en órdenes, contraórdenes y reculadas que destruye valor a punto de tupidas energéticas y se relame de su poderío fiscal no es solo la de estimular sin éxito el odio y el conflicto social la mejor receta es la de construir el mito del martirio el Petro mártir es lo que viene el relato del mejor gobernante del mundo y de la historia de Colombia el redentor del pueblo el entendedor de todas las cosas y dispersador benigno y sabio de justicia social que ha sido amarrado, torturado y perseguido por los enemigos internos y externos el calvario de Petro que se mostrará al mundo desde su balcón tuitero está plagado de cosas horribles e injustas como la separación de poderes congresistas que no se allanan a sus deseos jueces y fiscales que no entienden y aceptan la sabiduría de sus órdenes críticos y opositores que se niegan a mentir y aceptar la versión oficial de sus logros y transformaciones ciudadanos egoístas que se preocupan solo por su bolsillo y se niegan a marchar y azotar a las estructuras de poder en la sulevación redentora que el mártir se desgarra por convocar a todas horas y que desesperado sigue esperando para que lo levanten hombros por encima de todas esas nimiedades que conforman el Estado de Derecho y esas libertades y garantías que habrá que sacrificar para poder alcanzar el paraíso de justicia proletaria que atenderá todas las necesidades bajo la guía sempiterna del papá Petro y en las toldas subyugadas de la prensa local donde se encajan los repetidos insultos del mártir con oprobiosos silencios o impostadas imparcialidades periodísticas y en las toldas de la izquierda internacional esa que mezcla opinadores o en ajés de bolsillo revolucionarios del primer mundo y la prensa internacional que vive de promover fantasmas de extrema derecha para justificar las dictaduras de izquierda se comprará el mito del mártir y se irá promoviendo en jurisdicciones internacionales que solo tienen humanismo para marxistas asesinos al martirodomio de Petro se suman ya las corridas de cerca constitucionales la normalización de la violencia los abusos del presupuesto las amenazas institucionales y el fantasma de la expropiación a EO entre muchas otras acciones que cohiben el espíritu democrático de la población siemblan la desesperanza o cultivan adhesiones de ocasión con gabelas y subsidios el martirio será la justificación de la violación del orden constitucional hoy ahora Petro tantea qué resistencia tendrá en la rama jurisdiccional echando pullas o probiosas bien rechazadas por el fiscal general y la corte suprema pero las ramas del poder por el diseño constitucional mutan y rotan de manera constante y los estrategas petistas se mantienen al acecho para raponazo frente a este guión los ciudadanos deben comprometerse con la sacción democrática efectiva de cara a las elecciones territoriales y superar los tremores derivados de las amenazas petistas los líderes de la oposición debemos superar la acción competitiva para entrar en una era colaborativa y solidaria que muestra al elector opciones claras y robustas que antepongan la defensa democrática a cualquier interés personalista y y y y y y y y